Toda gran historia comienza con un gran propósito. Los propósitos nos mueven, nos unen, nos inspiran y nos enseñan. Detengámonos un poco y recordemos cómo hemos recorrido este gran camino. Durante 65 años, hemos forjado sueños, oportunidades y experiencias para el bienestar integral y colectivo de los antioqueños. En Confenalco Antioquia, promovemos prácticas y servicios conscientes para que todas las personas puedan acceder, en igualdad de oportunidades, al empleo y a la educación. Contamos con servicios de vivienda, bienestar personal y familiar para que nuestros afiliados y la comunidad impulsen su calidad de vida. Con nuestros servicios de recreación, hoteles y viajes, formación y bibliotecas, buscamos generar experiencias, fortalecer sus capacidades y conocimientos. Mediante los servicios de agencia de empleo, subsidio y crédito, deseamos garantizar y potenciar el bienestar de todos. Porque la inclusión es parte de nuestro propósito central, y gracias a ello, hemos sido partícipes de grandes y emotivos inicios. Creamos espacios artísticos, culturales y deportivos en los que niños, jóvenes y adultos con discapacidad conectaron con su propósito. Con el apoyo de nuestros subsidios y programas de educación, demostramos que todos pueden creer en sus capacidades y en sus talentos. Adecuamos espacios accesibles para personas con discapacidad cognitiva, sensorial y de movilidad. Entregamos subsidios de vivienda y acompañamos a nuestros afiliados y sus familias a crear nuevos recuerdos. Hemos recorrido este camino con determinación y aprendizaje. Y hoy, celebramos que la diversidad nos une y nos motiva al cambio. ¿Y nuestro futuro? Fortaleceremos nuestros servicios y programas para que todos puedan acceder a una sociedad más justa y equitativa. Seguiremos trabajando por la calidad de vida de miles de niños, jóvenes y adultos. Potenciaremos el desarrollo de las regiones para construir un mejor país. Y continuaremos honrando la diversidad, al apostar por un bienestar cada vez más humano, integral y colectivo. Seguiremos siendo sus aliados, porque juntos trabajaremos por la transformación social. Gracias por creer en esta historia colectiva, por fortalecerla y por aportarnos con su experiencia cada día. Celebramos nuestros 65 años y la quinta versión de los Premios Inclusión, en los que resaltamos las buenas prácticas de inclusión que cambian la vida de las personas y transforman la manera en que se relacionan con el mundo. Agradecemos a nuestros colaboradores, afiliados, sus familias, empresas, aliados y al gobierno, por acompañarnos y apoyarnos en un camino en el que se han hecho realidad miles de sueños. Hoy estamos juntos por una sociedad más equitativa e incluyente, porque para nosotros, inclusión es convivir en armonía con la diversidad. Gracias por estar aquí y hacer equipo con nosotros.